Hola a todos y a todas. Mi nombre es Javier López Arralde y trabajo como ingeniero de aplicación en ZYV desde hace más de 22 años. Mi trabajo se centra principalmente en especificar y probar soluciones basadas en el estándar IEC 61850 y en los últimos dos años estoy involucrado también en asuntos de ciberseguridad. El propósito de este seminario web es presentar algunas de las características de ciberseguridad de nuestros IEDs de protección para vuestras subestaciones digitales. La primera pregunta podría ser ¿Por qué es necesaria la ciberseguridad? Es cierto que históricamente la red eléctrica tradicional usaba redes de comunicaciones propias y aisladas ofreciendo lo que se conoce como seguridad por aislamiento y comunicaciones serie y protocolos y formatos de datos propietarios ofreciendo lo que se conoce como seguridad por oscuridad. Pero la necesidad de mejorar tanto la monitorización como el mantenimiento remoto hizo que las Smart Grids se hicieran una realidad. Ahora el uso de estándares abiertos y protocolos basados en comunicaciones Ethernet TCP y IP y la conexión de las subestaciones con redes externas hacen que estas Smart Grids sean vulnerables a ciberataques. Por lo tanto necesitamos desarrollar IEDs ciberseguros para construir subestaciones ciberseguras y tratar de hacer un mundo ciberseguro. Las principales características de ciberseguridad de nuestros IEDs se incluyen en esta diapositiva. Control de acceso basado en roles R-BAC junto con contraseñas seguras. Autenticación remota. Sockets seguros. Deshabilitación de puertos físicos y lógicos. Securización del firmware. Y eventos de ciberseguridad. A continuación iremos uno por uno para dar más detalles. Una de las principales características de ciberseguridad consiste en securizar el acceso al IED mediante autenticación y autorización. Y ambas se implementan mediante el control de acceso basado en roles. En primer lugar, el acceso al IED está protegido por una combinación de usuario y contraseña, incluido el acceso al HMI local. El IED ofrece la posibilidad de definir usuarios locales, hasta 20, con sus contraseñas. Y también ofrece la posibilidad de definir roles, hasta 10, y cada rol puede tener hasta 7 permisos asignados. Los permisos disponibles están basados en IEEE 1686 y permiten limitar la información a la que un usuario puede acceder y las operaciones que puede realizar. Estos permisos son visualización, ejecución de comandos, cambio de ajustes, cambio de configuración, cambio de firmware, gestión de usuarios y eventos de ciberseguridad. Todos estos usuarios locales, contraseñas y roles se pueden configurar de forma remota, lo que facilita la integración con sistemas centralizados de ciberseguridad. El IED tiene también la función de cierre automático de la sesión de un usuario por inactividad. El IED implementa contraseñas seguras. La longitud mínima de la contraseña son 8 caracteres, y debe contener al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter no alfanumérico. Las contraseñas nunca se muestran en claro y se almacenan encriptadas dentro del IED. Hasta ahora hemos estado hablando de usuarios locales, pero es muy habitual y recomendable gestionar los usuarios en un servidor centralizado, de manera que el IED emplea la autenticación remota para autenticar a los usuarios, como podemos ver en la imagen de la derecha, que paso a detallar. El cliente proporciona usuario y contraseña al IED, y el IED autentica al usuario contra el servidor centralizado. Si se autentica correctamente, el IED obtiene del servidor el rol de ese usuario y lo verifica. Si se verifica correctamente, el IED conoce los permisos asignados a ese rol y permite al usuario realizar las correspondientes operaciones. Por un lado, los usuarios y contraseñas y sus roles correspondientes se almacenan en el servidor centralizado. Esta información es más susceptible de cambiar. El cliente final puede crear, eliminar o modificar usuarios, cambiar sus contraseñas y quizás reasignar un rol diferente a un usuario. Por otro lado, los roles y sus permisos se definen en el IED. Esta información es menos susceptible de cambiar. Una vez que se definen los roles y sus permisos, es difícil que cambien. El IED implementa los protocolos más comunes de autenticación remota, como son LDAP y RADIUS. Y el IED se puede configurar para que, si el acceso al servidor centralizado no está disponible, utilice la autenticación local basada en los usuarios locales mencionados en diapositivas anteriores. Otra característica principal de la ciberseguridad consiste en securizar las comunicaciones. El IED emplea sockets seguros. Por ejemplo, HTTPS para acceso web, SFTP para transferencia de ficheros, SSH para acceso remoto a consola o el LDAP-S o StartTLS para autenticación remota. El uso de sockets no seguros también está disponible. El IED se entrega con un certificado autogenerado y autoafirmado por defecto, pero ofrece la posibilidad de cambiar tanto el certificado como la clave privada de forma remota para permitir al cliente final personalizar la seguridad del IED. El IED también implementa autenticación mutua, basada en IEC 62351-3. Esta autenticación mutua permite que ambas entidades de la comunicación, cliente y servidor, se autentiquen entre sí, lo que ofrece comunicaciones aún más seguras. Un requisito muy común de ciberseguridad es que los puertos y servicios no utilizados deben ser deshabilitados. Por lo tanto, el IED ofrece la posibilidad de habilitar y deshabilitar puertos físicos, por ejemplo, el puerto local frontal, los puertos serie remotos, los puertos LAN y el puerto USB. El IED también ofrece la posibilidad de habilitar puertos lógicos, también conocidos como servicios, por ejemplo, FTP o SFTP, HTTP o HTTPS, Telnet o SSH, MMS para 61.850, SNTP, Syslog, otros protocolos como DNP3 o Modbus, protocolos propietarios como Procome, protocolos para autenticación remota como LDAV o Radius, etc. Finalmente, el IED ofrece la posibilidad de cambiar el número de puerto de los puertos lógicos. Por ejemplo, el puerto de acceso web 80 se puede configurar con otro número, por ejemplo, 444. Otro aspecto fundamental de la ciberseguridad es la gestión de parches. La ciberseguridad está viva y las actualizaciones de firmware del IED pueden ser relativamente frecuentes, por lo que la securización del firmware es un asunto clave. El firmware de los IED está encriptado y firmado digitalmente por ZYV, lo que garantiza la confidencialidad y la integridad del firmware. Adicionalmente, ofrecemos al cliente final la posibilidad de firmar el firmware para mayor seguridad. El IED valida ambas firmas y además valida el firmware por tipo de IED. No es posible cargar un firmware de un tipo de IED a otro tipo de IED, lo que evita errores durante el proceso de carga del firmware. Todos sabemos que el error humano es uno de los ciberataques más comunes, ¿verdad? Por supuesto, el IED no se actualizará con el nuevo firmware hasta que éste haya sido verificado por completo. Si algo va mal durante el proceso, el IED mantendrá al firmware antiguo. Por último, pero no por ello menos importante, es fundamental contar con una buena generación y gestión de eventos de ciberseguridad. Los eventos de ciberseguridad permiten cumplir con uno de los conceptos básicos de la ciberseguridad, el no repudio, que consiste en evitar que se pueda negar que un dispositivo realizó una acción que hizo o afirmar que un dispositivo realizó una acción que no hizo. Los eventos de ciberseguridad se almacenan en un fichero circular, FIFO, con capacidad para más de 2.048 eventos y se almacena permanentemente en el IED. No hay forma de eliminarlo. Este fichero se muestra en la página web del IED y se puede descargar a través de la página web Transferencia de ficheros o IEC 61850. Cada evento incluye información como la fecha y hora en que ocurrió, la gravedad, es decir, si se trata de un evento o de una alarma, el texto del evento, es decir, su descripción, el nombre de usuario, la dirección y p-origen, etc. A continuación se muestra un ejemplo de inicio y cierre de sesión exitosos del usuario admin a través del servicio HTTP desde la dirección IP 192.168.1.69. Algunas de las actividades registradas por el IED son las siguientes. Inicio de sesión exitoso y fallido, cierre de sesión, carga y descarga exitosa y fallida de ficheros de configuración, carga de firmware exitosa y fallida, cambio de ajustes, puerto y servicio deshabilitado o habilitado, gestión de usuarios, como por ejemplo creación, borrado o modificación de un usuario o un rol, gestión de certificados, etc. Reseteos y reinicios del IED y un largo etc. Todos estos eventos se envían hasta a tres servidores mediante Syslog, lo que permite gestionar todos los eventos de ciberseguridad de una forma centralizada. Y bueno, hemos llegado al final. Antes de despedirme me gustaría transmitir que en ZYV tenemos en cuenta la ciberseguridad en nuestro trabajo del día a día, tanto en nuestros procesos de diseño, fabricación, codificación, etc., como en nuestros procedimientos y que estamos dedicados continuamente a mejorar nuestra ciberseguridad, desarrollando nuevas funcionalidades de ciberseguridad en nuestros IEDs que nos permitan cumplir con los más exigentes estándares de ciberseguridad y especificaciones de nuestros clientes. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer poder compartir estos breves minutos con ustedes y para más información no duden en visitar nuestra página web o contactar conmigo directamente a través de mi correo electrónico. Hasta pronto y disfruten del día. ¡Gracias!